Julián Gil está en el ojo del huracán una vez más, pero ahora fue porque compartió una candente fotografía en sus redes sociales. El argentino decidió exhibir su cuerpo completamente al desnudo, escandalizando a sus miles de seguidores, quienes no podían creer el poco pudor del galán. En su cuenta oficial de Instagram, el argentino se olvidó por un momento de su pleito con Marjorie de Sousa y presumió su trasero en una ardiente instantánea, en la que también dejó ver su torso al natural. La imagen fue tomada en las playas de Puerto Rico, donde se encuentra vacacionando el artista con sus dos hijos mayores. Pero parece que su tranquilidad duró muy poco, porque tras las declaraciones de la abogada de la venezolana en las que asegura que desde abril no da ni un peso para la manutención de su hijo Matías y que no acató la sentencia provisional del juez para la pensión, Julián Gil respondió a través de sus abogados, quienes detallaron que la rubia y su equipo legal mienten. En entrevista con el programa Hoy, el representante del actor precisó que Julián jamás ha recibido una multa por negarse a pagar la estratosférica cantidad que pide Marjorie de Sousa por concepto de manutención de Matías Gregorio.